Hoy la Diputación Provincial de Castellón da luz verde al proyecto de colector de Borriol que conectará con la EDAR de Castellón dándole la aprobación provisional en junta de gobierno y con esto se podrá dar tratamiento a las aguas residuales del municipio de Borriol en una traza de 9,5 o 9,6 kilómetros con una inversión aproximada de 2.700.000 euros y es a partir de este momento que se dará traslado a ambos municipios para que tengan la aprobación por parte del consistorio del proyecto y los pongan al público al mismo tiempo que también se dará traslado a la empresa pública de saneamiento para que dé su conformidad en la ejecución de la obra en que esperemos que en este año se pueda adjudicar y poner en marcha.